Hola banda, ojo, tiene esqueletos al 6 Ay, no, me tiró la bola F, estaba configurando para aprender No había aprendido Buenas tardes Creo que le bajo la luz Ahí está bien Pegó uno más Uy, qué buena, tanqueó la Fénix Pegó tres golpecillos Ahora sí, voy a checar la cámara Y esto en la cara Quiero tirarle tronco Pues no tengo F Ay, no era necesario No era necesario el tronco Ni la Fénix F, me gastó mucho elixir Buenas tardes Hola, Bismorella, Ian Carlos Hola, Brian Buenas tardes Voy a intentar subir a Liga 6 Si no, la noche seguimos intentando Active Torre igual Que pegue uno Que pegue uno Que pegue uno Listo Hola, Mansi Hola, Brian Buenas noches Buenas noches o buenas tardes No son las 6 Aquí es súper noche Pero Buenas tardes para ustedes Sí, ahora sí Primerito, Jager Apenas prendiendo Gracias, Jager Por las primeras estrellitas Del día de hoy Domingo Y del directo Muchas gracias, Jager Hola, Lex Fuentes Buenas noches Hola, Maxitas Hola, Luis Buenas tardes, Jonathan Rayo No me tiro Me tiro cañón Qué buena 1, 2, 3 Esqueletos o espiritual No me tiro nada Ah, sí, pero muy tarde A ver si viene su montapuerco Pegó mucho ese Ibai noble Se viene monta Y hago pescador aquí Murió la mosqueta Aquí ataco, creo, ¿no? Sí, sí, sí Mira todo lo que tengo Fantasma, pescador, fénix Atacamos Tira bola No mata al pescador A ver si lo matas Tronco Por si me tira esqueletos No me tiro golem Eso pega uno No pego ninguno Qué fe Sigo con ventaja Pega uno ¿El huevo? ¿El huevo? ¿El huevo? Ok Fénix aquí atrás No revive la fénix No revive No revive Hola, Luis De Palma Sola Buenas noches Buenas tardes Perdón, es que por aquí Ya es noches ¿Cómo que súper noche? Recién inicia ¿Cómo que recién inicia? Aquí ya va a ser las 7 Pero las 7 ya es noche Súper oscuro la calle A las 7 A las 5 y media Empieza a anochecer por acá Increíble, ¿no? En otros países anochece Como a las 9 Ocho de la noche Le pego al cañón Tronco Quiero golem Está tanqueando el noble Vale, vale, vale Ya gané Gané, gané, gané Esa rayo Esa tronco Tengo que ciclar nada más Esa tronco Noble para que tengas Miedillo Pescador Y un tronco Listo Es noble igual pega Ya no tiene defensa Listo, empezamos Bien y ganando Empezamos bien Y mi zinc Ah, y justamente antes de presentarme Me acordé Anoté Mandarte zinc a ti A Jesús No les he mandado a ninguno Es que ese día corté muy tarde Y Apaya la computadora Pero les debo a ti A Jesús Justo lo había anotado Antes de aprender Pero si te voy a mandar A ver si yo no mando zinc Porque de ahí quedó mal Pero como ustedes no están Se fueron Tuve que Tengo que mandarles Pero yo lo voy a mandar Les mando hoy día Hoy les mando Y en Qatar va a amanecer Ahí sí, en Qatar Hola Roddy Sunde Si Yager Buenos días Para ti entonces Yager Gracias Yager Por las 10 estrellitas Hola Gerardo Hola Ronald Buenas Tardes ¿Cómo estás? Amanecí enferma ¿Me ven enferma o no me ven bien? ¿Me ven enferma o estoy bien? Hola César Hola Ariel Buenas Tardes ¿Cómo que buenas noches? Me equivoca el Ariel ¿No? Me dice buenas noches Sara Me confundí ¿Yo que soy a la justa? Escojo una carta Para recibir Y recibo oro ¿Por qué no puedo? Ay Ya le arreglaron el bug Vale sigamos Estoy en el 7 En el 7 Hola Héctora Roddy La César Enrique Buenas Tardes Liga 7 Ojalá llegue a Liga 6 Quiero aprender Enemorado Después de aquí Quiero aprender Enemorado Sí, creo que después de este ¿Por qué son las 7? Yo creo que sí Ahorita O más noche No sé Siempre te veo igual ¿Por qué? ¿Cómo que me veo igual siempre? Mentira ¿Me ven igual? Yo le bajé la luz también Argentina dos horas Sí, ya lo sé Argentina me lleva dos horas más México menos uno Bolivia Chile más dos Lo sé, lo sé No se nota que soy enferma Ah, vale Vale, vale ¿No? Qué raro Sí, siempre igual Ahí sí, no Gerardo te copias lo que dice el tundra Ahí siempre te veo igual Dice No se pasa Tronco Me gaste el tronco Pescador acá No, pero es malo Ah, tiene montapuerco Sí es cierto Sí es cierto Tiene montapuerco Hola Luis Barrón Montapuerco Y barril de duendes Venía monta, claro Porque activé torre Si no, ¿con qué más activo torre? Claro que yes Fantasma para el lanzadardo Ahí, ahí Dale, dale, dale Mata, mata, mata Pegó uno Ok, eso es bueno Eso es bueno Hola Lía Saludos David Vamos que se gana Ojalá, ojalá Para subir Para dejarlo en Liga 6 hoy día Casi En Liga 6 hoy Ganobletes atrás, creo Sí, debí tirarlo Recién debí tirarlo F, me adelanté No pasa mucho Alto mazo Sí, les gusta el mazito Está bueno Lo estoy jugando Lo he jugado toda esta temporada Vamos a ver si llego a Liga 6 con este Mago También tenemos que Tera Rayo acá No, no me tiro nada más Ejército No, no No, casi tiro Casi tiro mi tronquito ahí Ya, tronco acá Por el lanzadardo Mata ese lanzadardo Listo Y eso acá Tronco para el lanzadardo Ahí sí, ahí sí Fantasma acá El pescador igual se fue No habla atrás Pero ¿por qué me adelanto Cuando tenga 10? Ayer anoche me enteré Que le darán nerf al fénix Sí, ya me enteré Es la tarde En la tarde subí el meme Me enteré unas horas antes Y luego el meme Dije Ah, está buenísimo Ja, ja, así soy Y lo publiqué Tronco para que muere el mago Sé que tiene barril Pero ¿Qué voy a hacer? Ahí no Ahí no más quedo No voy a tirar más cartas Ahí quedo, ahí quedo Pero ese fantasma no tanquea Ah, el del cazador Ok, ok Eso es bueno Rayo ¿Rayo? Claro, porque hay una fénix Ok No hago No hice mucho daño Pero al menos con el rayo Ya le hice más dañito Noble cuando tenga 10 Ahora sí Ah, Numa Tenía gigante eléctrico Ven, tiene 3 ataques Gigante eléctrico Montapuerco y barrera duena Se la tomó muy en serio Eso de que tener una win condition Se la tomó muy en serio Se la tomó en serio Pero mira esa defensa No, no, no Mira esa defensa 10 de 10 Pegó Sí, sí, sí Tengo 1600 Tira otro noble Tiene pandillas Se me tira pandilla Tiro tronco Yo creo que sí Tira pandilla, eh Dos Una más 300 El rayo hace 200 300 Ok, no creo que me ha predi Sí me puedo hacer predi Con pandilla Pero no lo hizo Qué miedo Si me tiraba pandilla El rayo le daba a los duendes El rayo le daba a los duendes Sí, no Porque la luna ¿Cuánto vida tiene? Voy a ver cuánto de vida tienen Porque mueren con tronco Saludos Alan Díaz Buenas noches Buenas tardes A ver ¿Cuánta vida tiene la pandilla El 12? 200 221 Tenían menos Ah, entonces no No me hacía predic Pensé que tenían más vida Como 400 No, igual no me hacía predic Con pandilla, eh No me hacía ¿Cómo se llama la canción de defensa? Es la música de clase royal ¿Qué? La canción de defensa ¿Cómo así? Mucho spam hace José Diez veces comentó lo mismo Lo voy a silenciar Porque hace mucho spam No, perdí por el José No manches Todo por bañar al José Malos esqueletos Ya lo baneé No spam Gerardo Es que no Si comenta 6 veces lo mismo Pero comentó Cocho, creo Tú banealo O sea, no le digas Las personas vienen con la intención Hay personas que comentan lo mismo 3 veces Eso Ellos no los baneo A ellos sí les digo Pero men Comentó como 6 veces lo mismo Lo tuve que banear rápido Y no me di cuenta que Que se venía un ataque fuerte Y perdí Ay, el José Sí, verdad Ya lo baneé Ya lo baneé Y perdí Hola DJ Buenas tardes Hola Israel Ay, el José José, ¿no? Yo lo silencié igual F No le remonto Lleando el José Se fue como un héroe Se fue como un grande Saludos Daniel Mendoza Tus ojitos son apagados Estoy enferma Ya ven Ya sabía que iba a haber un comentario así Y ustedes dicen que no 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 me ven diferente ¿Ya ven que sí se han dado cuenta? ¿Cómo que no? Ahí Michelle dice que mis ojos se ven apagados Y ustedes me dicen que me veo igual que todos los días Mentira Me veo enferma ¿Ya ven? Alguien se dio cuenta al fin Alguien se dio cuenta Sí, sí Estoy enferma De nuevo me salí el like porque me iba a notar Ah, vale Luis Ya regresaste Buenas noches Elmerson Azul me activó torre ¿Cómo que me activó torre? ¿Cómo es épico? ¿Cómo épico? Oye, mira Yo lo hubiera ganado Si no fuera por el José Mira el daño que le he hecho Me tumbó la torre entera Porque me descuide También tiene clon Pescador aquí Va a tirar bandida en medio también Uy, uy, uy Tronco Mátalo Pero mátalo Pero mátalo Ay, el noble Cazador ¿Cómo se llama? Cazador No sé cazar Ese noble se me muere No, es que ya Estaba morido No lo voy a ganar 30 ¿Por qué lo tira atrás? 30 segundos no llega ese noble En 30 no llega el noble No llega en 30 segundos Nadie perdía No valió No va a llegar ¿Cuándo el versus? Hoy día es domingo Men, siempre les digo domingo Domingo Juego con Collaps Nadie me ha mandado partida Aunque recién empiezo también Ay, si no, Gerardo ¿Qué país vives en Perú? Saludos, Josbel Buenas tardes Yo iba a preguntar Si estabas de forma Pero pensé que quería chillar ¿Cómo chillar? No, ¿por qué? Ah, pero si me mandan partida hoy Sí les acepto Hoy día Los domingos son día de Collaps Me pueden mandar partida Domingos Pero no acepto revanchas Ya si jugamos una Si me ganas Si te gano Ahí queda, ¿eh? De ahí hay personas que pierdo Y me dicen Ay, quiero mi revancha Nel Hoy día sí que eres Gilton Gracias por las estrellitas también Hola Josbel Tiene un Logbait Vale, esa se la tengo que ganar, ¿eh? Fenix acá Y esqueletitos por arriba No, qué buena defensa Con mis esqueletitos Tiene Logbait Aún no domino con Logbait Pero sí le gano Aunque a veces también pierdo Contra Logbait No sé qué hacer Sí, tanto frío, Eric Todo por manejarle el José Sí, ¿verdad? Una partida por el José Tronco No, que se muera No, ya Fantasma, fantasma Porque de ahí voy a cambiar el elixir Y Noble Aún no es buena idea tirarlo Porque quedan dos minutos Princesa No, 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 no Ya, Fenix Fenix Capaz me tiré a la princesa ¿Yo soy cola o no? No, ya no eres cola Ya no eres cola ¡Ah, le mandó el Mazariegos! Ojo Ojo, mandó el Muchas gracias Por Tu Tu primera donación De estrellitas Por aquí, Emanuel Muchas gracias Por las 75 Y bienvenido al directo Bonita noche, Emanuel Gracias por las estrellitas Thank you ¿Me puedes sanar como amigo? Cierto Hoy día era el torneo Se pospone Porque soy enferma Es que me dormí Yo nunca me duermo En las tardes Nadie Ya que se caiga Hoy día era el torneo Me olvidé Me olvidé Se pospone porque me enfermé Hoy día era torneo Para el que me pidió Que le agregue amigo No puedo No puedo mandar mi link Por el directo Porque se me llenaría En dos minutos Se llena mi lista Hoy día iba a ser torneo Para que me agreguen Y hacer sin Pero yo creo que mañana No pude No pude hoy Se me pasó Hoy también Como soy enferma Y me dormí Y prendí más tarde También Única manera Que me agreguen Haciendo sub Por estrellas Por estrellas O en torneos ¿Qué hago? ¿Podemos jugar un versus? A ver qué tan buena eres No No ¿Por qué? No quiero demostrarte Qué tan buena soy Yo soy humilde Pero ayer jugué con seguidores ¿Por qué suena así? Ayer faltó seguidores Porque había espacio en el clan Pero pues ya no se unía a nadie Y los cerré Estuve jugando dos días Dos días Para jugar con todos Los que querían jugar conmigo Y nos unieron Banda se pasan Yo los estuve esperando Me han dejado plantada Me dejaron plantada Y alborotada Esperándoles sus batallas ¿Qué puede tirar? Pandía Sí Pandía Mira la Fénix revive La Fénix revive Yo le tengo counter Confirmen Creo que sí No Ya de muchas partidas Que he jugado con Noble La mayoría gano Cuando estoy concentrada Hola Carlos Ok Ok Gerardo El canal es tranquilo Sí me imagino Sí Y este rato Quiero mi revancha De mis 200 estrellas Vale llegar Me mandas Yo les acepto Ok Elmer Ok ok Yo les acepto Si a Amanda Les acepto Sus partidas De mis amigos De Clash Hola Jeremy Quise entrar al versus Pero primero eran las tareas Ah bueno También Ya será para otra oportunidad El otro mes Creo que vuelvo a jugar Con seguidores El otro mes El otro mes Espérenme El otro mes Ya jugamos de nuevo Para los que no entraron Ayer Hola Edwin Hay quien Habla de perdidos Perdido Me ignoras mucho Pero me Si lo único que dices Es me ignoras Ah ya Tú eres el de Canadá Así te leí Qué desesperado Este muchacho Saludo Carlos Lazaro La Día mandó partida Y los estaba esperando ¿Otro cofre? ¿Otro cofre? Ahí le mandó El Jägger Quiere revancha A ver ¿Qué le juego a Jägger? Y si pierdo Probablemente pierda Con el Golem de Elixir Si me manda partida Normal A lo mejor este Dije que nunca más Quería jugar cementerio No No Lo voy a cumplir No quiero verte Nunca más Eres fan destacado Sí Alfred No veo tu insignia No veo tu insignia Qué bueno que te haya querido Fan destacado Alfred Hola Albert El Eimer Ah tú eres el de 19 No al Fro El que son 19 eSports Manda Versus Manda tú Elmerson Manda tú Me mandó el Jägger Yo voy a jugar normal Y así me mandan Yo les acepto Igual más noche Aprendo de nuevo Porque ahorita Quiero hacer una hora De aquí me quiero ir A lo morado Y después seno Y vuelvo a aprender Aquí en Facebook O no O podría quedarme Dos horas aquí No me quedo dos horas Una hora y media Ir ahí al morado Creo que así lo voy a hacer Creo que así lo hago mejor Para no hacer dos directos De Clash No me gusta la idea Voy a hacer un directo Más larguito Y de la noche Pues prendo Overwatch En 19 eSports Ya me gusta la idea Y ahí estamos Ya ¿Dónde me quedo más tiempo En Clash? De anoche Prendo otro juego Con Alejandro La Gerson Según era hoy Se pospone para mañana 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 Gerardo Tú quieres crear Clashino Yo también quiero Me pasaron un link Pero falta checar Es que a mí me da miedo Yo usé Clashino Y no me pasó nada malo Pero a mí me asustan Porque dicen que es hacker Pero cuando yo jugué En Clashino No pasó nada malo Pero ustedes me asustan Entonces me pasaron un link Una persona confiable Pero no sé si descargar Clashino Voy a ver si lo instalo Y si lo instalo Y va bien el Clashino Se los mando Para que ustedes también lo jueguen Yo hace mucho no juego a Clashino ¿Cuánto? ¿Por qué no te vendiste? Ah, pero ya no me vendo Ahora estoy jugando mejor Ya no Ya estoy jugando mejorcito Es un pro player Ya casi llego a Liga 6 Bien jugado Espíritu K ¿Activo torre? Pero mira el daño que me ha hecho Me activo torre Si Andy no te había visto Andy estoy jugando Tú tranquis Buenas tardes Andy Tiene Jarsito Yo no tengo Ok, bola No, no fue buena idea Tirar la bola a la lanzafuegos O sí ¿Qué más tiene? No estaba concentrada Ah, montacarnera Eso me pegó mucho Eso me pegó mucho Y Barbaril también Vale De feliz súper bien Creo que aquí ataco Ejército Eh Se lanzafuegos Se muere rápido Ejército Sí tenía ejército Sí tenía ejército Banda Espíritu Uy, qué buena Espíritu Jaola acá Sí, ¿no Gerardo? Estuvo buena la partida Casi pierdo Literal Yo dije Ah, no, ya la perdí Ya la perdí Es que hace tiempo no juego Era justificable Si perdía contigo Puercos Porque hace meses Dos meses No estaba jugando Porquitos Yo la había dejado Ah, esta bola Ya gané Gané Hola Javi Manda Clashino Que no les puedo Mandar un link Si aún no lo pruebo Pues Si yo lo pruebo Y va bien el Clashino Yo se los mando Les digo que me da miedo Instalarlo Pero voy a ver Pues Me voy a cambiar De contraseña De mis cosas Por si las dudas Por si las moscas Sí, sí Habéis jugado chido Cuando me concentro Confirmo Confirmo Sí, buena partida Con el Gerardo Saludos Víctor Manuel Ah, saludos Fernando Flores Hola Rigoberto Yo soy Milagro El Alejandro CR Rivers humilde Y el Tundra El Mariana Humildes Humildes Claro, porque sos peruanos Nos están discriminando Ah Nueve No me parezco a la River Solamente es porque Soy de rubia Y tengo una Una sudadera De su color De ella también Aunque la mía No tiene No tiene capucha Tras la de ella Sí No me gusta Con capucha Por eso me compré Una polera simple Así, normalito Ya sabes Edwin Te dije que te ibas a ir ganando No sé que te rendiste Gerardo Me dejaste ganar ¿Te rendiste? Hola Jeffet No se vale tu espectador Me hizo señales Y me No se vale tu espectador Me hizo señales Ay, que espectador Te va a hacer señales Yager No mames Ray, ¿será bien? Sí, se muere la bruja No, Yager Te pasas ¿Cuál es espectador? Sí, hola Harbin Igual que tú No entiendo Ah, ¿la Rivers? O de la partida Que te rendiste Gerardo Cazador atrás Es que ¿Qué más puedo tirar? Tronco No, Daís Viene con barril Doble barril Con clon Y pierdo Tengo traumas Tengo traumas Ay, no Hielo Me vayan a sol espíritu No lo hacés, ¿no? La defensa Hola Eric Ramos Buenas tardes ¿Quién es espectador? ¿Qué hablas, Yager? ¿A quién te refieres? La Fainish revive No, ya no La mataron La o le mataron Lo mataron Le mataron Le Lenguaje inclusive No habla atrás Cuando tenga 10 Ni son habla atrás Nunca he jugado Clashino Bueno, yo Voy a hacer lo posible Voy a cambiarme de contraseña Es que, o sea Como les digo A mí no me pasó nada Yo tenía Clashino Y no me pasó nada No me robaron nada No perdíme Facebook Pero la gente Me ha dado miedo Voy a cambiarme de claves En otras cosas Para instalarme Clashino Porque ustedes me han dado miedo Como les digo Si me da bien Clashino Yo les paso Y lo transmito Porque quiero transmitir Clashino nuevamente También Porque muchos me lo piden Yo sé que muchos Me han conocido por el Clashino Pues quiero Volver a jugarlo A ver que tal está ¿Ah sí? Ay, ni cuenta me di Ni cuenta me di Pero mira Tú te desconcentraste por eso Y yo no estuve concentrada El 100 Porque tengo música La música no me Yo no me concentro Me concentro menos De lo que me concentro Normalmente con música Pero me gusta poner música En los directos Pero si la partida Se pone complicado Muy, muy, muy complicado Sin música Ya perdía Yo con la música No me puedo concentrar Menos lo normal Quiere que le regrese El alcance ¿Cuál alcance? Si éramos 300 Aquí en directo No, Edwin También para hacer Más contenido Y me gusta dejar Clashino O sea, no me estresaba Yo me estresaba Cuando pierdo mucho En Clash Como todos Perdí Ay, te molestas No, yo no voy a llorar Por ti Carita llorando Espérenme Si voy a jugar Sin música Es que O sea Yo siento el directo Mejor con música Por eso Por eso Lo malo es que la música Ustedes la escuchan normal Yo la escucho muy fuerte La escucho más que el juego Y también por eso Se me pasó El ataque de José El que banié Se me pasó Porque la música No me dejó escuchar Muy alto Conteo Pionela 5 Yager 2 Hablo del men De la partida No me di cuenta Neta Otra amistosa Gracias, Yager Palacival Conteo Esto es una amistosa Amistosa, ¿verdad? Claro, es nivel 11 Es un collab ¿Sí, Eric? Se cumplió ¿Sí? No, Yager No, no, no Yo no voy a prender La noche Estuve pensando mejor ¿Para qué hacer Dos directos cortos De Clash Si puedo hacer Uno Más largo Y dije Mejor Está bien Así que la noche No aprendo Clash La noche aprendo Otro juego Porque Para qué hacer Dos directos cortos De Clash Mejor hago uno Me quedo ahorita Más tiempo No hay apuro Ceno Y después Prendo un demorado Y después Transmito Overwatch En la otra página Así que me parece Buena idea Si quieres Retar de nuevo En ese directo Porque de aquí Hasta mañana O mañana ¿Por qué todo el mundo Quiere jugar? No ¿Qué hablas? Es justo cuando tú mandas Manda otro En la anterior partida Yo jugué la de Y no te vi No te vi Vale Vale Ya cantó el gallo Nos vemos mañana Ok Ya Hasta mañana Entonces Con el reto No me deja donar Ala Mucho Edwin No te deja donar A ver Dame tu cuenta ¿Me la das? ¿Para intentar? Lo que yo no pude hacer Fue comprar Pero si tú lo tienes Capaz me deja a mí Sería tu celular Versus con Tundra En directo Tundra en directo Si lo voy a hacer La otra semana Porque ahorita Seguí enferma O sea Para destacar clip también Mucho me piden Versus con Tundra Ya jugué con él Hace dos semanas Lo subí video también Pero ya la otra semana Vuelvo a retarle A ver Que sale En directo También No voy atrás Otra vez Siempre me lo piden Nueve de inversus Con Tundra A pesar que ya jugamos Saludos Alex Buenas noches Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer A ver si le gano Al Tundra esta vez No le gano a Tundra De hace un año y medio Creo Un año y medio No me acuerdo Mucho tiempo ¿Listo Rayo? ¿Si le doy a los dos o no? Maten ese lanzadardo Yo lo mato Yo lo mato El huevo ya no revivió Ya gané Ahora que nerféen A la Fénix No sé si seguiré Jugando Fénix O la cambio O lo caje Y habla como Que fuera mujer No sé si es mujer o hombre ¿Si ericneta? Listo Hola Jesús No hay Si te he hecho Rafa Buenas noches Buenas A ver si manda el Marzon Hola Luis Antonio F Te leerá No pero si lo leí El Elmerson Yo lo bañaría Ay el Elmerson Mira no estoy conectado ¿Vas a entrar Elmerson? O la siguiente Yo creo que la siguiente Me esperas Elmerson Que termine una partida No estás conectado El directo El directo Que tiene delay También Como 10-15 segundos De retraso El directo No sé por qué Pero es mucho Mucho Saludos Muy Buenas Noches Hola Hola Es un golem Y golem con noble Con los puerquitos Más o menos Mayormente que ganaba Tronco 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 Ay no Me lo vas a esperar Nada Era antes Es que no me lo quería pasar Hoy era torneo Si pero se me pasó Es que me quedé dormida Que me olvidé Porque estoy enferma Si Yo entro aquí ¿A quién es ahora? ¿El versus? Llega hasta maestros 3 Ah pues está bien Hace mucho ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Alguien aquí juega noble? O sea no sé qué hacer ¿Ataco o defiendo? Porque eso Igual me va a hacer mucho daño No sé si atacar o defender No sé jugar mucho este mazo Contra golem La fénix es fuerte Y mató al dragón Pero se fue solita No Tira esqueletos Para que tanquearan A ver si hago algo bueno Pero me tiraron Se fuegos Yo creo que Debería cambiar de línea Creo que sí Y activar torre Me guardo a mi pescador Y esto la mató Vale Tiro un cazador Es que si tiro cazador atrás Tengo que atacar No sé qué dicen ¿Quién sabe jugar? ¿Quién sabe jugar noble? Al hizo rayo Por si las dudas El tronco se murió ¿No? El tronco era antes Y ese bárbaro Se quedó ahí bien tocado Lo estoy igualando casi ¿A qué activo torre? Un activo torre Cazador en la cara A ver si se mueve el dragón Pescador aquí Listo Defendí Pesca 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 No Te demoras mucho Qué pesado Oh my god Tronco Tronco Porque si no Esa lanzafue Si hace mucho daño Ataco a la izquierda ¿De qué me queda? Tengo que meter presión Si no pierdo Si no F No ataqué demasiado Tronco Porque si no es a Fenix Dale 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 Uy Revivió No Si No Si 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 Mi huevo Revivió Revivió la Fenix Me voy a traer a dragones Salgo Algo 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 Uy Le gané La jugué bien Le gané Le gané Pensé que no Pensé que la perdía Ah Si es liga Pensé que era amistoso Si es liga Si es liga Tengo mi moneda Que espero Ah si Que grande Soy femto Ah si me acuerdo Néstor Si ayer estaba Es que me lo decía Hace cada rato Hola Víctor Manuel Es que Andy No leo a personas Que se quejan Osea que te puedo decir A las personas Que se quejan No les leo Porque Que te voy a decir Algo obvio Que estoy jugando Para decir algo obvio Mejor no digo nada Tener fe Ah si tuve fe No me rendí Ale al marzo Al fin mandale al marzo Y se ha perdido dragoncito Sabía que tiraría algo Que pro Sabía que tiraría algo No manas después de esta femto Néstor Va gracias Echavarría Dime Fabián Que pregunta Que duda tienes Ese mazo llevan Comí Llamé conmigo Unas ocho veces Que me toca contra él Y está muy usado El golem delixir O O el noble Lo voy a silenciar Que haga BM Porque Si no es win Si no es win Porque yo no puedo Entrar a ligas Como tu Ah no lo se No lo se Eso si no No sabía que No podían Claro Capaz necesitas un nivel No se que nivel necesitas Pero si necesitas un nivel Supongo Mi cuenta chiquitita No he jugado ligas Así que no No se la verdad Intenta subir Lo mas que puedas Y ya podras jugar O capaz sea El nivel de torre Yo creo que es mínimo Nivel 11 Bueno no se No se Es que me quiere ganar Por eso se ha puesto chicle Con monje Porque me quiere ganar Osea me quiere ganar Si bien bien fácil Y guarrillo No pasa nada Igual práctica Porque me toca mucho Golem delixir Sería bueno practicarlo Pero creo que voy a perder Voy a meter un rayo Y ahora ¿Quién me los mata Estos? Te ocupas llegar 5.000 copas Para ligas Puede ser Puede ser también Nivel 30 Para entrar a ligas Ah claro El nivel También puede ser el nivel No he visto ningún nivel 10 en ligas Puede ser eso también Sí Buenas noches Jefferson Buenas noches Mauricio ¿Me agregas en Clash? No puedo emo No puedo agregar A todos los seguidores Hago dinámicas Mañana sin falta Hago el torneo Espero no olvidarme Mañana hago torneo Por Por zinc O linda amistad Para hacer amigos Y jugar cada semana Como hoy día Estoy jugando con mis amigos De Clash Algunos son collapse Y otros ganaron torneos Y pues me pasaron su link Para agregarles A la máquina Pero mañana hago el torneo Y los primeros Ya me pasan su link Para agregarlos Men ¿Y el huevo? ¿Quién mata el huevo? Ay Me mata el bicho Ay Madre Me perdía Me rindo Me rindo No puedo ganarle Muy guarro ¿Quién tiene match? ¿Él no? O yo Yo creo que él Creo que ese está más guarro Que el anterior Por eso el anterior Si le gané Yo que sí Hola Godi Salgado Ojo eres seguidor De Hito Godi Muchas gracias por Tus primeras estrellitas De la página Godi Gracias por la 75 Y bonita noche Muchas gracias Hola Martín He vuelto después Tanto tiempo Sí Como un mes ¿No? ¿Cuánto tiempo he di? Buenas noches Martín ¿Quién tiene match? Es obvio Vale, vale Ya veo Pero al E-golem anterior ¿Quién tenía match? O el rival A jugó mal ¿Quién tenía match En el E-golem anterior? El que no tenía monje Puede ser BM Es que no me hizo BM Por ganar Bueno, no sé Como lo tengo muteado No vi No vi si me hizo BM Por ganar No lo sé Mes y medio Ala, mucho Muy rápido pasó el tiempo Y el anterior no lo vi Es un golem Y golem Con bárbaros de élite Sin monje Y también tenía fénix Creo O lo muestro Porque no me acuerdo Si tenía espejo Creo que no Es amistosa Ataco No Voy a jugar bien Muy concentrada Así que no No voy a atacar No voy a atacar Voy a jugarla bien ¿Qué pasó? Sin comentarios ¿Cómo que? ¿Qué pasó el Merson? ¿Qué? Hola José Buenas noches Jaula, jaula Saltas ¿Pigó la torre? Ay, qué manca soy Con el puerco Ya valió Madres Me fundaron Los dos amigos De Clash Ya valió madres Te enseña Sí, ahorita la enseño No, mira El príncipe ¿Debe defenderlo? Ah, sí Ganaba Pero iba a ser bien difícil Ganarle Se podía No debía rendirme Entonces Pensé que no iba a remontar Pensé que no la remontaba Hola Manuel Buenas noches Al mazo del Igolem Era este Tenía Fénix Furia Le gané Estaba más o menos Más o menos la batalla Pensé que la perdía 50.000 No, no, no Ya dijiste Edwin Ya dijiste Ya dijiste Hola Eddie Rojas Saludos Buenas noches No hagas spam Eddie Eddie, no Sí, sí El Eddie Hola Moni ¿De qué te perdiste? Hay unas partidas Subiendo ligas Un cementerio No, ¿por qué tira noble? No sé qué debería hacer En estos casos Porque Tundra Cuando me entrenó Me dijo Este No tienes cazador Atrás Tira tronco Y yo como que tronco Y si me tira Doble barril con clon No Qué miedito Ah, es globo con hielo Me tiene counter, ¿no? Globo con hielo Potente No ¿Y qué hago? ¿Se le tiró rayo? ¿Se muere? No se muere el dragón No, tú no El Eddie Rojas Y el Ibares Pero ya dijiste Edwin Ya dijiste Ay, mi madre No me voy a rendir Pero no la voy a ganar No la voy a ganar Chao, José Buenas noches No la voy a ganar Cementerio es mi debilidad Literal No pude Mi mazo favorito Eh No sé aún No sé aún Porque este mazo Recién no estoy jugando Mi mazo favorito No tengo aún No sé Está cambiando de mazos No ya valió madre Bueno, me quiero rendir Porque en el anterior me rendí No quiero volver a rendirme Así que no Hola, Fernando Hola, Cristóbal Thank you Consejo para subir a 5500 ¿5500? Tienes que tener un buen mazo Porque el mazo influye mucho Un buen mazo Y practicar mucho Muchas horas con ese mazo Y identificar Tus errores Para que no vuelvan a pasar Sí, Eric Confirmo No se gana Muy complicado Cementerio con hielo ¿Se tiró rayo? No, no, no No, ni con rayo Hielo defensivo Y ahí me tiró un cementerio Y me ganó Qué horrible ¿En serio, Edwin? ¿Neta? Valió Has venido bromista, Edwin Has venido bromista ¿Desde cuándo empezaste a jugar? 5 años Creo que Au, me rompió un cabello 5 años tengo un clash Me rompió un cabello Qué dolor Bueno, vamos a jugar Hola, Ciel ¿Juegas? ¿Cuándo juegas a un mazo troll? ¿Como cuál seríamos a un troll? ¿Como cuál? ¿Como cuál? Don no peca Y vamos a jugar ligas Estoy en Escalón de oro Si pierdo no bajo entonces ¿Verdad? Hola, Mati Buena partida ¿Qué? ¿Era amistosa? No ¿Qué? Ah, no, no, no La defendo fue hace rato Pensé que era amistosa La partida anterior Sí fue de ligas Fue de ligas Me equivoqué Más usted No, 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 no baja No, no, no Estuve cerca Estuve cerca ¿Qué sí fue cerca? 6600 Que duda peca No me gusta la peca No me gusta Casi nunca la uso Por no decir nunca Te tocan maxiados Ah, en ligas Sí, sí suele pasar No puedo hacer nada Si te tocan maxiados Nada más ser Ser muy activo Siendo muy activo Maxiadas tu mazo Yo maxiaba mazo Siendo muy activa No tenía paz en ese tiempo Yo no existía tampoco Maxi mi mazo Siendo muy activa Donaba mucho En mi clan Donaba mucho Jugaba mucho Y eso Saludos Jefet A ver Sí le hice mucho dañito Pero estamos iguales Sí, estamos iguales No hagas spam Medi Tú comentas algo Y comentas como 10 veces Hasta que te lea Si no te lees Es porque estoy jugándome Pero igual te he estado leyendo Por ratito estoy Estoy leyendo El gobo revive Pero no va a hacer daño No habla atrás ¿Sí? ¿Y vas a seguir jugando Fenix cuando lo underfren? ¿O no, Gerardo? Mi carta favorita Del juego Ay, no sé Los puercos creo Creo que los puercos El montapuerco Ya no lo uso hace tiempo Pero me gusta El montapuerco también Pero hace tiempo No lo uso Cerdo que tiene ejército Nada más Tiro otro noble atrás Vale Para ir juntando Elixir Ahora sí no sé Cómo defender esto Si yo le tiro tronco A ver Tuve que tirar tronco Estoy viendo Que tiene ejército Igual Siempre regreso Con los puercos No Yo dije que me gusta No que lo voy a Voy a regresar Con los puercos Los puercos Sí hemos terminado Hemos terminado Yo estoy bien Con mi noble Vamos a ver Si llego a liga 6 Con noble Vas a operar a 5000 No sé Ven qué te gusta Qué te gusta jugar De ataque Depende de cada uno Por ejemplo Si me dices Juega a P.E.K.K.A. Porque es bueno Ah, no lo voy a jugar Porque no me gusta Y pues A ti A ti Qué ataque Te gusta Atlantis Lo probaré Porque está fuerte Es un nerf Pero su único nerf Es que muere Con Del huevito Nada más Que muere con tronco Lo único ¿No hay más? Espérame No eres un malo jugando No Es que no me concentro Sí, gracias Ay, José Por casi No es el José Que hizo spam Es el José Que yo bañé Lo sé si las a propósito José López Dios mío Yo te bañé hace rato Y por ti perdí Porque me desconcentré Y me tumbó la torre No vuelvas a hacerlo Pues José No aprendió nada En los minutos bañados No mames José López Ya te bañaron Pero Si vuelves a hacer eso Otra vez más No sé Te lo queremos Para todo el stream Y luego para siempre Porque comentas lo mismo Como diez veces Veinte veces Literal Juegas MK Y Montacarnero Ese vaso es bueno Me da caballero Con Montacarnero Es buen Buen vasito Con ese puedes llegar A ser siete mil copas Si la juegas muy bien Estuvo muy meta En el top mundial Antes A la máquina A la máquina Ay, eso me va a doler Ay, eso va a doler Ay, eso va a doler Y los esqueletos Más salen tres Porque me rindo Ay, eso va a doler Misa la torre Ya lo bloqueé Lo bloqueaste del stream A ver Bloqueados en el stream Ah, está bien Está bien Está bien Me rindo Ala, la bruja madre Saludos Dana Suárez Bienvenida Saludos Corazón rojo Bienvenida al directo Dana Gracias por las 50 estrellitas Y saluditos Bonita noche Dana ¿Por qué son así? ¿De dónde soy? De Perú ¿Y cuál es el truco? El truco El truco es practicar el mazo Practicar O sea, mira Por ejemplo yo El noble estoy perdiendo Pero no porque pierdo Lo estoy dejando O sea, yo sigo jugando Tengo que seguir jugando Para aprender Porque obviamente Vas a perder al inicio Pero Tienes que practicar Practicar Jugar mucho ese mazo Y lo vas a aprender a jugar Hola Moisés ¿Cómo defiendo el 14? Ah ya, por el nivel de cartas No se puede Es muy complicado Atlantis Lo único que te queda Es jugar mucho Ser muy activo No puedes hacer nada Si te toques gente maxiada Ahorita ahí me tocaba Ahora yo estoy maxiada Estoy jugando ligas Pero antes yo estaba maxiada Y me tocaba personas Que pues también tenían Bajo nivel de De cartas Pero sí se lo juego Nada más tienes que ser muy activo Ay, qué buena Estos muy activos De maxear tu mazo Y el paso ayuda mucho El paso ayuda mucho Tú juegas con varios mazos También, también Si dominas uno Pues está bien Que juegas otros mazitos También Sí, Femto ¿Tú también eres de Perú, Edi? ¿Puedes darle oportunidad al P.E.K.K.A.? No La P.E.K.A. Al P.E.K.A. No, no me gusta la P.E.K.A. No me gusta No me gusta Y en el top nadie lo está jugando Tampoco En el top nadie está jugando P.E.K.A. O sea, la P.E.K.A. Es buena A mí no me gusta Pero tiene mucho counter En el top casi no lo están jugando No he visto nadie con P.E.K.A. No la juegan porque la P.E.K.A. Tiene mucho counter A pesar de ser un buen mazo Es difícil de jugar también al mazo Pero tiene mucho counter Lo para fácil a la P.E.K.A. Ustedes saben El paso ayuda mucho Ay, Néstor No, cómo vas a decir eso El paso ayuda mucho A maxear tu cuenta Mi cuenta está semi maxiada Por el paso El paso me ayudó mucho Y por el tiempo Que estaba jugando también Hasta luego Usaste Ecuador, Eddy Hoy día juega Ecuador Eso sí me enteré Eso sí me enteré Ya estoy más enterada Del fútbol Sí, porque Eddy ¿Qué pasó con el mod? Vale Mini P.E.K.A. Ya no pega Asumo daño de lanzador Muy bueno Ni me avisó Feibu A mí tampoco No me está avisando Feibu No sé qué pasó O capaz tenga que volver A comentar Notify Con mi cuenta Capaz sea eso ¿Se muere todo? No Ok Les avisó a ustedes Porque hoy día Había 300 personas Hace rato Yo me imagino Que les notificó Que aprendí o no Les notificó Que aprendí directo Porque hoy día Había muchas personas Había muchas Ejército Ah, nunca tiré ejército Lo voy a tirar ahorita Y yo ya no tengo tronco Me vieron Me vieron Pero no puedo hacer más En el respecto Tiro Fantasma Aquí atrás Mil Rayo, rayo No, son muy rápidos No puedo tirar rayo Son muy rápidos Estas cosas Rayo acá Porque hay tres cosas Potentes Uno, dos, tres Listo Y pesca salada Valkiria Listo, defendí Se avisa Si te aviso a ti Vale A mí no me está avisando Voy a comentar Notify Y activar la campanita De nuevo A ver si ya no avisa A ver si capaz Se desactivó solo Porque toda la semana No me ha avisado Que prendí directo Toda la semana Ay, tiene tronco Para nada Me asusté Chale Me asusté Un rayo ¿Me va a perder? ¿Dónde voy a tirar? Es que Es que me tiró rayo ¿Verdad? No, me tiró cohetes Y ya me quedé sin No esperaba Y se cohetas a todo Cazador acá No Se muere Mi cazador Carita Enoyada Ya perdí Si tiro tronco No Eh, eh No Lanzadardo Lo malo es que Me tiré tronco Al lanzadardo Y me quedé Sin nada Para el ejército Pegas uno Uy No, 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 no Una más Una más No se tiró el rayo No se tiró el rayo Yo tiro el rayo No se tiró Aparte es muy buena No se tiró el rayo Si, Eddy no comenta Lo mismo Este Constantemente Eddy Yo que aparte De Perú de Lima A mí te dicen esas cosas Pero no quiero Banear a A medio chat Por eso Eddy No comenta Lo mismo A cada rato Porque te van a banear Por spam Spam es comentar Lo mismo Mismo comentario Constantemente ¿Qué tal de seis Delixir No lanzadardo? Pues sí Está muy roto ¿Y si me gasté seis? Casi gano Casi gano Casi gano El Thunder Ya va como Quise partir Sin perder Ah, eso es normal El Thunder No pierde Normal que no pierda Ah, cierto No active la campanita O voy a comentar Notify Lo siento por hacer spam ¿Tú? ¿Joel? ¿O lo hiciste con otra cuenta? Listo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Está quemando? Comenta Notify Banda, comenta Notify Para que les notifique Yo comité Notify Para ver si sí me notifican Porque no me están notificando Cuando prendo directo Para yo enterarme Pues que he prendido Para venir yo A venir ¿Qué opinas de llamas Los Beacon Guardias? Está bueno Sí avisan el top Los Beacon Guardias Pandilla y Guardias Están buenos Los dos Las dos cosillas Sí, Eri Nada más creo Nada más Nada más A la derecha A la derecha Y tengo cartas ¿Rayo? No, no, no ¿Ya paré qué? Ya paré qué rayo Ya, si no voy a llegar a nada Imagino que también tiene cementerio Porque solamente me tiró Rey Esqueleto Aquí tiene un tronquito No quemó el Ixir Raspo la torre Y daño al Mago de Hielo Bien, bien Un minuto cuarenta Cuando tenga diez Tiro noble atrás A ver qué onda El Fer humilde Nos hago contra un Fer humilde Ay, no manches Fantasma No tengo tronco Igual me hizo mucho daño Igual me hizo daño Claro, Thunder siempre gana 15 victorias 10 victorias seguidas Siempre gana 10 partidas seguidas Sí Normal, Thunder Manco Bye, Eddy Bye, Eddy Ah, José López Eras tú Vale, Joel Qué bueno que Ya no lo vaya a hacer Hola, Jesus Sí, buenas noches, Jesus ¿Quién nos nos cien estrellitas? Hola, Tony Ah, Tony Bienvenido de vuelta Regresaste al directo, Tony Muchas gracias por esas Cien estrellototas Muchísimas gracias Y bienvenido al directo Feliz domingo, Tony Tú eres de Overwatch ¿Verdad, Tony? Sí, ¿verdad? Voy a transmitir Overwatch A la noche ¿Le entras o no le entras, Tony? Al Overwatch Voy a transmitir más nochecita Pero muchas gracias Por las estrellitas, Tony No te vengas Muy arriba Tiene cementerio ¿Cómo que muy arriba? ¿Cómo así? Rayo Ojalá le dé al mago Sí, lo doy al mago Vale, buen rayo Buen rayo Buen rayo Quisiera jugar contigo Mañana hago torneo Ayer y antier Estuve jugando Versus conseguidores Dos días Pero ya terminé ¿De qué es el otro mes? ¿De qué es el otro mes Juego con seguidores? ¿Cómo le gané? Es manco, ¿verdad? Cementerio es mi debilidad Y si lo juegan bien Me ganan Neta Siempre pierdo con cementerio Que hay nuevos héroes En Clash Nuevos héroes No, nuevos campeones Unas cartas El monje es campeón Y la fénix es legendaria Saludos a Josué Hola, Steven Buenas noches Buenas noches, Moises ¿Cómo que hay los argentinos? ¿Cómo que hay los argentinos? Y acepto al Anthony En el clan Vale ¿Cuánto voy? Nueve Ok Vamos bien, vamos bien El ocho era escalón de oro Hoy no te vas a subir de liga Sí, también Aunque me siento mal No sé cómo amanezca mañana Creo que me quiere dar fiebre también Tiene cartas al diez Un par de cartitas al diez Nada más Tiene bajas las cartas Ay, por dos niveles nomás Hoy por dos niveles Bueno, también También, ¿no? No sé si dure mucho en el directo Yo creo que sí Pero mañana no sé cómo amanezca A él se lo invita a Overwatch Wow, como tiene Jesús Es que con Tony nunca llegué a jugar Por eso me acordé de él Otra vez vino Pero creo que no podía Por eso me acuerdo que no llegamos a jugar Overwatch el otro día Pero Gizzo Si tú también te puedes unir Claro, no hay problema Si entras en la noche al Overwatch jugamos No, pues Gizzo Tú también puedes unirte ¿Cuándo te he dicho no, Gizzo? No entres No, Jesús También puedes entrar Pero habla en llamada Bueno, no sé Si entra a Tinder Juego con él Y ya, pues en llamada grupal A ver si lo hacemos Ay, el Gizzo es tóxico Ah, sí, Carlos ¿Eras tú? Nah, no creo Jugó mal Bueno, al nivel también Al nivel Claro, no hay problema Si entras en la noche al Overwatch jugamos Vale, vale Vale, pues si me ves en directo Vienes al directo Ahí para invitarte Yo voy a transmitir Overwatch como a las 10 Son las 8 ¿A qué hora? O sea, va a ser las 8 recién ¿A qué hora aprendo Overwatch como a las 10 y media? Por ahí En dos horas y media más o menos Sí Sí Gracias, Tony Por las 100 estrellitas Si estás, pues ahí comentas Para invitarte ¿Cuándo fue? ¿Para cuándo el mazo de puerquito? No sé Lo voy a jugar de vez en cuando Pero mazo fijo creo que ya no Creo que ya no va a ser mazo fijo ¿Por qué? Me está gustando el noble también No, que mentira Me voy indignada Ah, mentira No, Jesus Estaba bromeando Si era Así voy a ver cómo se llama Ay, no sé O no puede ser ¿Por qué no, Carlos? ¿Y cómo así te encontró en la partida? ¿Hiciste snipe? ¿O fue así de suerte? Coincidencia Un rayo acá, ¿no? Cazador igual ¡No le des! ¡No le des! ¿Qué? ¿Quién mató a mi cazador? ¿Él me tiró rayo? ¿Él me tiró rayo? Ataca al puen Y se lo obligas a lanzarse cosas Ataca al puen Ya, ya Vale, vale Buen poti, buen poti Le tiro a pescador No, pescador para activar torre Mejor, ¿no? Él me tiró rayo, ¿verdad? ¿Por qué una bruja no va a matar A mi cazador? ¿O qué pasó? Ok, ahí activo torre Torunco acá Espero no fallar Espero no fallar Ah, sí tiene rayo Sí tiene rayo Qué buena Ya, no habla el puente ¿De nuevo? Lo mismo porque el pescador Sí vive Ah, muy tarde ¡Y! Un esqueleto vivo Un esqueletito Pesco muy tarde igual También tiene rayo Me da miedo, men Me da miedo Porque tiene rayo Puede matar a mi cazador Este tiro no habla atrás No habla atrás Pero ahora sí También tiro igual a la matraz A ver Con rayo creo que no me haré la fénix Creo ¿Habrá directo más noche? Sí, sí, sí Más noche prendo Overwatch Oye, pero no sé si prenderá acá O comparto el directo con 19 creo No sé O solo prendo 19 creo Mejor Si es que nadie está en 19 eSport Yo prendo aquí Ay, espérame Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío El fantasma se murió Y no hay nada Quien tanqueara el baby Ah, mira, mira Espacio No sé qué hacer ya ¿Y si tiro rayo? Un minuto Rayo Va a tirar algo Yo lo sé Algo va a tirar Tornado Tornado No le pegó uno ¿Vale? Eso es bueno Estamos iguales en daño Esqueletos Tiro un noble aquí El huevo de fénix Se murió Se murió Pescador Me tiró dos cosas aéreas Pescador Carencia Si le tiró rayo Dos babies Si le tiró rayo Hay dos baby dragon Mira, hay que atacó Hay que atacó Hay que atacó Y la fénix revivió Por el niso 9 Sí, sí, sí Porque Ay, después les digo Déjenme terminar la partida Déjenme terminar Rayo Con tronco Si no me tiró rayo Pierdo No tengo para ser Freddy Pegó al fantasma No pegó Si me tiró rayo Perdía Como veas tú Sí, sí, sí Prendo 19 Overwatch ¿Cómo les aviso? ¿Cómo les aviso? Es que Si comparto Capaz me bajan Alcanzame Saca a los que no juegan guerra Siempre sacamos Juan Tú tranquis Ah, pero sí gané Sí gané Hola Ennio Ramírez Sí remonta Sí, sí Estuvo complicado Si me tiraba rayo Me ganaba Pero no le dio Porque también Tuvo que defender El fantasma No llegó a pegar Comparte con 19 esports Ayer hice ¿Qué pasó con la respuesta De Tinder? Ah, le hice de bromita De bromita De chill Ah, este 19 esports También estoy haciendo Directos por ahí Por si no entienden Contexto que es 19 esports ¿Es otra página? Donde estoy haciendo Directos A partir de hace unos días Sí, prendan 19 esports Mejor Para ya quedarme De largo No sé Unas dos horas Igual subo foto Que soy en directo Para ya Me llamo Fer Humilde En el juego Pero me vendieron una cuenta Ah, Fer Humilde ¿En dónde prendes? Esperen, esperen Me estoy enferma Ya ¿Dónde prendo? A ver Les voy a enseñar ya Les voy a enseñar Dónde prendo Sí, porque como Recién prendo por ahí Pues hay muchas personas Que aún no están enteradas Voy a estar ahí Más noche Para sumar horas Ahorita les enseño Esta es la página Ahí hicimos directo Varios streamers ¿Por qué no podemos Hacer más 19 esports? Porque no es mi página A mí aún no me dan roles Se están olvidando Están perdiendo En otra página No, ya ayer Creo que Alana Ya no hace directos En 19 Creo que ya no Sí, hola Michelle Estoy viendo tu clan Para unirme Juan ¿A ti no te gustaría Que te expulse injustamente? ¿Sin motivo o sí? Hay que prendo más tarde Si no hay espacio Espérate nada más Juan No puedo expulsar a nadie Por ti Porque después alguien me pide También te expulsaría a ti Y así pues Como que no es bonito Que te expulse sin motivo Oye, ¿por qué hacen Tanto spam? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Yo no escuché Ningún sonido de De BMA Los voy a expulsar ¿Qué onda con ellos? Combatiente Expulso al chino No escuché nada de bulla Bueno, de acá en adelante Si se le ganas spam Lo expulso del clan Ahí te podrías unir Desvaneaste ese día Cuando acordaste Sí Sí Hola Juan José Thank you Por compartir Buenas noches Bienvenido de vuelta ¿Sí? ¿Mucho tiempo, Michal? Creo que te vi hace poco Por acá Los escalones Sí No me digas, Néstor Que a día me pongo nerviosa Por eso yo no digo Cuánto me falta Para subir de liga Ya será surprise Surprise Que suba de liga Si Tony Neta ¿Me lo juras? La máquina Ojalá pesque Al Al Mega caballero Si lo pesco Si lo pesco Pesco al esqueleto What the fuck Bye Francis Buenas noches ¿Qué te respondí? Eso de jugar conmigo Edi Ya te lo respondí Te vas a poner No voy Acá para no me escuchas Ayer estuve jugando Con seguidores Edi Estuve jugando Dos días Con seguidores Porque siempre me lo piden Entonces dije Bueno, ya es Dos días Vamos a jugar Versus con seguidores Les avisé Publique también Que estaba jugando Con seguidores Ya estuvimos jugando Dos días De aquí jugaré Con seguidores Hasta la próxima Yo creo que al otro mes Vuelvo a jugar Con seguidores Nuevamente Hasta el otro mes Me emparejo Contigo ¿Ah sí? ¿Tú eres el rival De ahorita? No habla atrás Perdí Perdí Buenas noches David Peña Gracias Jesús ¿Cómo te hacen renegar No Gisus? Yo sé que no eres bot Si fueras bot Baneas a medio página ¿Cómo reniega el Gisus? La perdí No la voy a remontar Qué horror No puede Me tengo que ir Bye Buenas noches Bye Buenas noches A la máquina Faltaba poco para subir Pero ya no la subo Ya no la subo Es que la horda Lo malo es que yo no tengo nada Para la horda Un rayo No literal No tengo nada Un fénix Su huevo Que les daño Con la explosión Metre hielo Saco lo que hacen spam Si vuelven a hacer spam Yo los expulso Me dijiste algo No me acuerdo Si me dijiste algo Si Si Así son Yo llevo dos años Siendo directo Imagínate Y antes había más spam Incluso Si Si me hace más spam Yo lo expulso Ya les dije Pues Ya si vuelven a hacerlo Los expulso A ver No vi en qué escalón estoy Ah ya De Alana No 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 ¿Cómo voy a ser amigo De los streamers de 19? O sea No es así No es que Ah Soy del equipo Ya Me pongo a llamar a todos No Además creo que ya Alana no está con 19 Ni Natalia No las he visto Eh Ah si Pues ahí No No hablo con nadie Solo con Tundor Del equipo de 19 Solo con Tundor Ay la máquina Oye Hay sonido Ah no 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 Me pareció haber escuchado sonido Hola Carlos Méndez Sí ¿Por qué no entras Néstor? Había espacios unos días Espacio Hola Samuel Me ayudas a subir Claro Ánimo ánimo Tú puedes subir Sube 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 Listo Sígame para más consejos Este ¿Qué estaba leyendo? El mazo Para subir a Liga 6 Y caminando leyenda No sé men Si yo ni subo a Liga 6 Pero si tienes monje Usa el monje Sí Estoy caliente Pero estoy enferma No 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 pienso en malas cosas Este Bueno Bueno Más super Subir de Liga Si tienes Fénix Y Y monje Úsalo Están muy buenos La combinación de ambos Tiene puercos tácticos Me va a ganar los puerquitos Ya perdí No quiero nada No puedo subir de Liga Mira Me tira puercos Me ganó Me tiene counter ¿Sabes por qué me tiene counter? Porque yo no tengo bola Son mazos Veis de bola Ya Tengo rayo Y rayo no me sirve de mucho Retrol No es que si estoy caliente Me siento mal Pero mañana no sé Si esté mejor o peor Si estoy peor Creo que ya no prendo Mejor hago hoy día Ahora son 19 Esport Buenas noches Jonathan Ponte por copa Para subir Yo subí con noble Yo me quedo con noble No Gerardo No me hagas cambiar de idea Es que así es O sea Con tu mazo Vas a ganar Y vas a perder ¿Qué ejemplo doy? Que porque pierdo Me cambio de mazo Si pierdo ¿Pero si hay un escalón de oro o no? No me acuerdo También tiene bruja No puedo hacer nada O sea Si le tiro a rayo Mi noble ya murió No puedo hacer nada Se atacó a la derecha No Se murió el huevo F Hola Rodrigo Lebelio Buenas noches ¿Qué opinas de que no hay que hacer esfuerzo En ligas? Ah Numa ¿Tú no haces esfuerzo? Me imagino que estás en el top mundial ¿O no? ¿En qué top estás? ¿Sí? ¿A qué liga? ¿A qué liga Antonio? ¿Qué liga vas? Ahí está Miren Acá está Conseguí intentando subir A liga 6 A liga 5 Qué bueno mazo No me gusta el fénix Pero quizás juega Mordero y monje Sí, sí El monje está bueno también Yo no lo tengo aún Aún no lo tengo Sube con tu mazo Hazme caso No Hay que dar el ejemplo Si pierdes Te levantas No Si pierdes Sigue jugando Baje Estaba en el 10 Estuve cerca No Si pierdes Tú sigue con tu mazo No Hay que dar el ejemplo No te cambies de mazo Tú sigue Entrar en top 1000 Es un infierno Claro Pero siempre ha sido así Néstor Que conforme tú vas subiendo De ligas o copas Se te complica Y siempre ha sido así O sea El chico dice Que ya no se hace esfuerzo O sea Que es fácil Por eso yo le digo Si ligas es fácil Me imagino que te hacen el top Me imagino Porque Se la subes como si nada Por eso digo Digo, digo Buenas noches Tinder No puedes llegar Esa liga Vas en el 2 Vas en el 2 F poco a poco Yo no puedo subir Al 6 Estoy intentándolo Estoy intentándolo Pero no me rendiré No sé dónde he escuchado eso No me rendiré Quiero Subir con mi noble Uy Casi salta el cazador Hay 3 cosas ¿Pegó la torre? Listo Mega caballero Bruja Y verdugo Con príncipe Qué raro Tira él Si tú eres seguidor De Jito Ahí va tu banderita No sé cómo dice Que no me sigues Qué onda Se buggeó Hay mucha daña Noble Creo que sí la gano Nada más No hay que desconcentrarme Y sí se puede Sí se puede Ay, Dios mío A ver Quizás tenga tornado No tiene pinta No meteré tornado ¿Verdad? Ay, si tuviera esqueletos La tiraría No pasa mucho No pasa mucho Lo bueno es que la peca No se cargó Al noble Y aguanté más Esqueletos Ni esa defensa De pro player Sí, tira él Es un bug Ay, Jesús Qué rindigón Y yo rindigo tanto Con los seguidores No pongo noble Y se trae Se lo puede defender rápido No, sí está bien Bueno, hay ocasiones Que capaz no deba tirarlo Eso sí no me lo sé Pero no habla tres Es para ciclar otro Para ciclar otro Y hacer un push No sé Se muere y vuelve a atacar O se muere Y ataca la otra línea Algo así Un dual lane A veces no funciona Y remonto la partida Por poder hacer ese ataque En veces Uy, le pego al cazador Un rayo Me va a ir a torre Ay, Dios mío Se me hace torre Se me hace torre Ay, tuve que tirar tronco La bruja ¿Se muere? No se muere No se muere No se muere ¿Qué hago? Se me tiraba un cazador En la cara Se moría en una Se moría en una Un doble en medio Estamos iguales en daño A la máquina Tengo miedo Un doble más Una más Una más Le pegó Gané 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 Voy a desmutear eso Estaba muteado Para que no me hagan ver Ay, Dios mío 166 días Alex Mucho Ya te vas a perder los 200 En 200 días de follow 476 ¿Qué decían de que te dejan plantado? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Nunca me han dejado plantada Plantación o así tan nunca Pero imagino que mal Mal Hola Ismael ¿Cómo andamos? Bien ¿Bien mal? Bien, bien Bien en las copas Estoy subiendo Más o menos Ve que hay dos tipos De juego De las ligas Para subir a arena ¿Qué opinas? De que antes tenías que pasar Todas las arenas Para llegar a ligas Ah Ya entendí eso Antonio No opino nada O sea En esto yo opino No opino nada A mí me gusta esto Porque para la gente Que no tiene maxiadas Sus cartas le beneficia O sea Puedo jugar ahorita Otro mazo Lo subo al 11 Y lo juego Y estoy pareja con todos Yo vino por eso aparte Que está bien Porque hay personas Que no tienen sus cartas maxiadas Entonces aquí pues Puede ser al 12 Con el rival 12 de nivel 11 de nivel Por ahí Hola Juan Domínguez Buenas noches Actualmente no sigue Ay el Tinder Cero humildad Baneado Hola Angelito Willy Y ese milagro Por aquí Angelito ¿A qué país representas? A Perú Ay Dios Ya ya A ver si me concentro Si me vuelvo cola Me agregas al clan Si Te pasó link Cuando hay espacio Cuando hay espacio Si Porque si no Te invito a ti Cuando alguien se haga cola Te expulso a ti también Por otra persona Y no se sentiría bonito Tampoco No Enrique Buenas noches Juan Domínguez Fantasma Listo Lanzadardo Ah Tiene cohete No Nunca he jugado Clash of Plans Te gasto cohete Ok Dobla en la derecha Solo tus cuales Te pueden agregar Si Seguidores también Pero en torneos Hago torneos Y los seguidores Pues que ganan Los primeros Los agrego a Clash Si También tengo seguidores agregados También Vale Vale Me carga El gran minero Mazo para combatientes Dos Y te digo Tres puntos ¿Qué me vas a decir? Tres puntos Nerfa la Fenix ¿Qué opino? Que era obvio Era obvio Que le iban a nerfear Obviamente Clash saca una carta Y luego la nerfea Ya le tocaba No sé si voy a seguir usando Fenix Ya me acostumbré al mazo Capaz si lo sigas jugando Pero era algo obvio También Agual lo maxi Gracias Dana Por las 30 estriguitas Oh my god Casi Thank you Dana Por las estriguitas Muchas gracias Cierto Dana Te agrega Clash Si quieres jugamos Tiene un cohete Si quieres podemos jugar hoy Dana Yo te tengo de amiga en Clash Va a tirar cañón Ay me tiene mucho daño Me tiene mucho daño Buscas amigos en Clash En grupos de Clash Y publica tu link Ahí te pueden agregar también Ay que se lo tiro la nada Error Fantasma Su ataque es Barril de duendes Con Cohete Vale vale ¿Listo rayo? No Mi pescador se me adelanto Ahora sí Un rayo Cohete Cohete al cazador Es un noble noviega Y cuidado con los lanzadardos Mucho, mucho cuidado Me da miedo que me ataque a la izquierda Me da mucho miedo Lanzadardos Hace mucho daño Eso va atrás ¡Vescador aquí! ¡No, no, 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 no! Ay que buen fantasma Yo lo veía Mi partida Mándame Mándame partida Le acepto a todos los que manden Los domingos Hola Salvador Buenas noches Buenas Tronco creo que va atrás Al medio Ok, fue al medio Vale ¿Se cambia línea o no se cambia línea? No, no se cambia Fantasma Pégale, pégale Pégale, pégale Ok Ok, ok Es que si me tira cohete No quiero que me tire cohete Al cazador No quiero Dime que eres buena para Hola, a ver Dime que eres buena para jugar No entiendo ¿Que soy buena? No, de ahí me dicen que soy un humilde Más o menos No soy No soy muy pro player Pero Más o menos Más o menos Estoy practicando mi masito La izquierda dice daño Ok, me voy a la izquierda Voy a presionar a la izquierda también Tira ese cohete ahí Noble a la izquierda Él dice da Otro noble Otro noble Se gasta el cohete Tiro tronco Me quedo sin defensa Para verle duendes Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Cazador acá Listo Nada más Nada más Nada más ¿Ya gané? Gané No te vayas a dejar ganar No me dejo ganar ¿Cómo transmites Con un celular? Con cable Tengo un cable Un cable Y Amanda Gises Aña Yo también Bueno, en realidad es virtual Pero ya pronto Va a ser presencial Y voy a tener que ir A estudiar Presencial también F, Dana Mañana es lunes Manda Gisus Mañana es lunes Así que pues Que tengas bonito Inicio de semana, Dana Un bonito día En tu escuela Escuela Creo que es escuela Se le llama Escuela Thank you, Dana Por las 45 estrellitas Muchas gracias Que tengas un bonito lunes Noble Noble va a jugar Uy, chanqué el micro ¿Qué abusos para editar? Se llama Capco Casi toca tu torre También, también Estuvo buena la partida No sé para quién es el match El gran minero diría Que es el peor campeón ¿Peor campeón? Sí, no Lo usan menos Lo usan menos En parte sí Sí tienes razón A ver Ya está Pescador No, pero dudo que tenga cohete No, sí puede tener cohete Puedo ganarte otra partida No, Néstor No acepto revanchas Si no, pues ahorita Todos los colas Me mandarían muchas partidas Por eso no acepto revanchas ¿De qué sería hasta la otra semana? Si de todas las revanchas Todos los mandan partidas Me imagino Por eso Espérenme Hola Fidel Buenas noches Oh my god ¿Cómo transmites? Con el cable Y la app Se llama Power Mirror Con el cable Y ya No tengo capturadora Porque a veces me preguntan Si tengo capturadora Y pues no No, no No fue necesario comprar Nerf al Meca A uno lo nerfean A uno lo nerfean Al Tunderman Con el caso Ahora acá atrás Ya viene con los pañales Para el bebé ¿Sí? Hola mi amor Buenas noches Bebé ¿Cuál es el más oficial? Por ahora Yo creo que noble Yo lo tengo Ya jugué pésimo Jesús va a pensar que le dejé ganar No es cierto Yo no le dejé ganar Este Más oficial Por ahora noble Tengo dos meses jugando noble Creo que me quedo con noble Hola roblero Mazo para combatiente 2 Y te sigo Ah, que inhumilde Que inhumilde El Kevin El cable que se conecta Para si directo A la computadora Tito La computadora Y el celular Nada más Noble Adelante Ya noble No lo he atacado Debo decir que me dejé ganar Tiene Tesla Y eso le gane Para que no me diga Que le dejé ganar Distraída Un poquito Un poquito Un poquito Más oficial con los puercos No, yo ya no juego puerco Ya cambié de vida Ya Ya eres madre No No Noble Le tiene contra De la belleza ¿Sí? Yo como llevo Un par de meses Jugando noble Aún no No identifico mucho Los mazos que me tienen Counter Y los que yo tengo Counter Aún no Dos troncos Y gano Ay, no manches Mira, si me tiraba Lanzafogos al puente Me ganaba Yo ciclo primero Tengo rayo Menos que me tire Pandilla Casi Estuvo cerca Estuvo cerca 56 56 Vale ¿Cuánto me falta Para subir? Poquito Poquito Ay, mi cabello El minero Es débil Y los dos Mejores Ah, de De campeones El monje Está muy roto Yo aún no lo juego No lo juego Y tampoco me ha tocado mucho Un poquito Un poquito A los pro players Si les ha tocado mucho El monje En sus copas No, el cazador Era más adelante No, en la cara Para que no salte Ay, la fallé Pero defendí Defendí, defendí No salta No, 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 no Uy Llegó el MK Si salto Vale, Alexander Santay Buenas noches, Alexander Me deja ganar Como hilda la mía Me dejé ganar Ay, adiós Y me deja ganar Dije Sin eso Falta poquito Tantito, poquito Pensé que no Pensé que no Porque no No, Anthony Nos llevamos igual Tundre y yo Hola, Ramosito Gracias por compartir Buenas noches Tronquito Ah, me tiró Caín, no me la esperaba Cañón Ah, por un momento Casi digo Es 2.6 No, si tiene Mega Caballero No es 2.6 Y lanza fuego Es que soy una cosa Pero bárbara Pero también tiene Este Lo mataste Qué buena Qué buena, qué buena 10 y tiro Nobla atrás Nobla atrás Listo Mi macito Ah, Kevin No vi que habías compartido Vuelve a pedir tu mazo No tengo muchos mazos Para compartirles Pero a ver Vuelve a preguntar ¿Qué liga eras, Kevin? Gracias Espero que tú también Tengas un lindo Inicio de semana Ah, muchas gracias Dana Muchas gracias Por los Bonitos deseos Y por todas las estrellitas Apoyando en el directo Dana Muchas gracias Pescador Tronco Uy, lo va a pegar ¿O no? ¿Activo torre? ¡Activa torre! Matapurco pegó 2 Ah, ya valió madres También tiene cañoncito No me tiró cañón Capaz era evidente Que iba a tirar cañón Por eso Requisitos para transmitirme En Facebook Nada Nada Puede transmitir Cualquier persona ¿Cómo va a haber requisitos? Todos pueden transmitir Cazador en la cara Y No, era cazador Mejor para el monta Ahí pegaba uno A ver, péscalo Ya Pegó uno igual Ok Noble acá También tiene murciégalos Murciégalos Tiene esqueletillos Y yo no tengo para matar A los murciélagos Un rayo acá Es que sus montas Siempre me hacen daño Yo no puedo matar A sus montapuercos Con cazador Pega uno A menos que me tire Cuatro y dos Seis Que yo tire al Uno Pegó uno Cazador para El montapuerco Con tronco Ya no hay que asumir daño Totalmente arse tronco Ok ¿Listo rayo? Igual Para hacer daño Ya sí A rayos Nomás Ya gané ya A rayos No debí tirar noble Sí Porque no pegó nunca Era para ir más rayos Nada más Voy a pegar uno Tiro noble Noble No Tiro rayo Me tiró valquiria No me quedas El predi Quiere ciclar el Gané Ok Falta uno ¿Quién de los propiedades Es mejor para ti? Ninguno No me gusta No me gusta decir Alien es mejor que alguien Me darías un mazo Para poder subir de la arena Esa de minero ¿Cuál es la arena de minero? ¿Quieres mazo con fénix? Mira Puedes jugar noble Si te gusta mi mazo Puedes jugarlo Tiene fénix Es muy bueno Y También este de golem delix Es muy guarro Pero sí funciona Puedes ponerte bárbaros Por espejo también Mazos con fénix Otro con fénix No tengo Ah Cementerio tengo Si les gusta cementerio Pero tiene campeón A ver Este Este Pueden Por rey esqueleto Podrían poner caballero Valkiria Igual sería bueno Por rey esqueleto Si no tienen campeón Ese es el mazo De tundra Con mortero También es bueno Y ya Y ya Sigamos jugando Ney te aceptó ayer Yo raro Capaz ya estaba yendo Al clan Se apretaron muchos Y ya no había espacio Sí Saludosito Vein Veinte milla Buenas noches Tú estás en maestros 2 Ah verdad Yo también Es que en mí Los liga 5 Claro Maestros 2 Hola Kendry Buenas noches Es el que dijo Mazos para liga 2 Y te sigo Sí lo sé Lo sé Lo sé Mazos para liga 2 Liga 2 Liga 2 Ya no vi su comentario Pero estaba concentrada Esqueletos acá Uy Uy Ese tornado Men Anuma Tremendo tornado Mucho daño me hizo Hola Javier Orellana Buenas noches Tu mazo Es mi counter Suele pasar A mí mi counter Es el cementerio Ay Atito Sabementizo Nuestro aniversario No te pasa Había 46 No sé Mesas Siempre aceptamos A veces pasa Me ha pasado Que yo acepto Acepto seguidores En el clan Y Acepto muchos Que siguen al clan Y no rechazo Lo dejo ahí Sin aceptar Y sin rechazar Porque ya no hay más espacio Cuando acepto varios No sé lo que haya pasado En ese clan De que yo ahorita Estoy en youtube Pero tengo más clanes Espérate Me escogí en otra línea Y activaba torre No mami Fallé Bueno Un error lo comete cualquiera Activa torre Ah no Yo no cometo errores Bueno Un error lo comete cualquiera ¿Quién soy yo Para juzgar? Le hice daño Tiro Tiro esto No No, 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 no 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 habla atrás Ah vale Que bien Cuando me dicen eso Si me saludas Te sigo Ay Eso sí No saludo Yo saludo a todos Pero cuando comenten eso No mucho Sin eso Ojalá ya le entres al clan Uy Llega Liga 6 Llega Liga 6 Creo que Sí, sí Se la fue la internet ¿Se rindió o no? O se la fue la internet Creo que con esta Ya subo a Liga 6 Sí Ya gané Listo Ganamos 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 Vale Sí, sí Los leí a todos Sí, los leí Vale ¿Subí de Liga? Sí Maestros 3 Subí de Liga Banda Que pro play Y abramos cofercito Un campeón En Liga No, ¿qué mazo es esto? ¿Qué mazo? ¿Qué cofres? No sé qué es Ok Tengo todos los campeones maxiados No, no me van a dar al monje No me lo dan Porque no tengo 6500 copas ¿Me lo darán? No, no me van a dar No me van a dar En realidad Da igual la carta que me den Tengo todo para maxiar Nada más me falta el monje Nada más Bueno Lo dejamos en Liga 6 En Liga 6 Y subí Cofre relámpago Ese es Pero no me van a dar monje Por las copas que tengo Para comenzar streaming ¿Qué me recomienda? Depende Si tienes Si no tienes computadora Yo transmitía en Homelette Arcade Y Cuando ya tuve computadora Transmití en Streamlabs Y OBS Vale banda Si se pudo Se llegó a la meta Liga 6 Ahora si me voy Voy a cenar Y no sé qué hora Aprender en el morado No vi tu comentario Jesús No lo vi Tu mazo El que tú me jugaste Jesús Ahora sobre el morado No sé qué hora aprender Porque ahorita quiero cenar Yo creo que después de cenar Prendón en el morado Y después de eso ¿Cómo se llama? Prendón 19 de Overwatch En el morado Quiero prender Para hacer reacciones Homelette Arcade 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 Este Jesús ¿Qué mazo? ¿Era? Morado Los dos Los dos Es que debo directos En el morado También Aprender un rato Ahí para reaccionar Y luego En 19 Para jugar Overwatch Vale ahora si me voy Gracias a todos Por pasarse Hoy día si fuimos Muchas personas Pasamos los 500 Likes Si el mazo Que utilicé Para jugar contigo Ya ahorita te digo Ahorita te digo Vamos a ver Jesús Ángel Tu mazo A ver Tienes Yo te recomendaría Que te pongas terremoto Te gusta el montapuerco Te gusta este combo Ponte terremoto Con tronco Quita esto Porque son lo mismo Los dos son Militanques Entonces Te gusta esto Ponte terremoto Con tronco Si te gusta Puedes quedártelo Aquí podría ser Esqueletos de uno O guardias Esos que tienen Armadura Bueno si te gusta el mago Quédatelo también Más que nada Terremoto con tronco Sería mejor ¿Quién se acuerda Del morado? ¿Ya no prende el morado? No Tengo que cumplir Le mandó a Alex Bueno vamos a aceptarlo Porque de aquí no juego Con subs Hasta la otra semana Hola Mario ¿Dónde lo estás buscando a Tito? Lo voy a aceptar Porque de aquí no juego Con subs Hasta la otra semana Así que Vamos a jugar con él Y nos vamos A cenar Y prenden el morado Subo una foto Que estoy en el morado Y Un ratito Y luego vamos a 19 A jugar Overwatch Si lo cambio Vale vale Me va a aparecer la app No Tito me preguntó Aplicación para Para transmitir Para editar Es el CapCut A ver Alex Tienes 6.000 ¿Cómo me voy a atacar? ¿Por qué? Porque tengo mucho elixir A ver qué onda ¿Tienes iPhone? ¿O tienes Play Store? Ay no Mal persiguiendo el iPhone Una mentira Así me dijeron a mí No sé si se puede jugar en iPhone No lo sé la verdad No lo sé Bajaron tus espectadores Ah Numa No me había dado cuenta Hago directos Y nunca había dado cuenta Ah Numa No, pero te hizo Porque me despedí Bajaron como si Porque le dije Ya me voy Ya me voy Y me mandó a partir Alex Un día vi un youtuber Que le dijeron lo mismo Y el youtuber No voy a decir su nombre Dijo eso Bro Yo trabajo de videos Así le dijo Vi un video Yo trabajo de videos De YouTube Y Espérate ¿Me hizo la torre? Y bueno El chico dijo eso Yo Yo trabajo Haciendo videos Así que yo veo Mis estadísticas Y eso Algo así como lo que dije Si Wendell Soy por ir Mi última partida Hola José Chávez Buenas noches No vale Ni cuéntame ¿Qué me hizo la torre? ¿Qué pasó? ¿Cómo me hizo la torre? No me di cuenta Estaba súper desconcentrada ¿Qué pasó? A ver Yo ataqué Ah Es que no Ah ¿Me tiró montapuerco? Tiré rayo Y los esqueletos Me hicieron torre Ah Ya me acordé No Ya perdí Me ganó Alex Ya perdí Claro Me hizo torre con el monta No lo pude defender bien Bueno Me voy Me rindo Me ganó Creo que sí Porque no veo la torre izquierda Hola ¿Ves? ¿Cómo que no? Hola Elder Buenas noches Ah Me rindo Es que no lo va a ganar Lo fue pésimo Ni de defensa tampoco Lo que estuvo mal Fue tirar noble Como era amistosa Dije Bueno Vamos a probar Si tiro noble ahorita Fue muy pronto No lo debo volver a hacer En ladder En ligas No lo debo hacer ¿Por qué pasa esto? Y ya Por atacar con noble Me quedé sin defensa Me ganó Porque no debí Atacar antes de tiempo F Ahora sí me voy Buenas noches Tenía meses No personal Pero aquí Desde que era tu mod Venga Eso fue hace dos años ¿Qué onda Edgardo? ¿Qué parte de Perú vives? En la capital Tito Buenas noches Buenas noches Buenas noches Déjenme Me desconecto De clash Ya no acepto Más partiditas Me van a mandar De nuevo Me voy Voy a cenar Voy a cenar Y subo Una foto Que soy en directo En el morado Vamos a reaccionar Videos por ahí Vamos a reaccionar Videos por el morado Y después Prende overwatch En la página De 19 esports Un ratito Ya No sé José ¿Por qué bloqueaste? Pero si estás aquí comentando Bye Gerardo Sí Edgardo Buenas noches Bueno Aprendo Más rato Y gracias a todos Por pasarse Que tengan Bonito inicio de semana Y hasta el próximo directo Sí Wendel Muy tarde Bye banda Hasta el siguiente directo Bye Buenas noches Bye Bye Gracias.